El Instituto Nacional Electoral está por concluir la producción de su propia urna electrónica, que será la más novedosa en el país y contará con los máximos candados de confiabilidad y certeza, como las del papel seguridad de las boletas físicas infalsificables, un sistema que permita su uso para personas ciegas y sordas y podrá costar la cuarta parte de las que hay en el mercado. Las consejeras Dania Rabel y Carla Jumbrey revelaron al Diario Nacional Milenio que el INE está tramitando ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de su propia urna electrónica para que en la transición a un voto digital México pueda avanzar a sistemas como los de Brasil. De acuerdo con la más reciente licitación del INE, las urnas electrónicas tienen un costo de mercado de entre 73.000 y 209.000 pesos si se considera el monto más bajo para sustituir las más de 162.000 casillas que se instalaron en el último proceso electoral federal de 2021. Se requerirá una inversión de más de 11.907 millones de pesos. La consejera Rabel explicó que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral está por concluir el desarrollo de su propia urna, que será más barata y además logrará innovar lo que se conoce sobre estos aparatos en México. La consejera Carla Humphrey agregó que se trata de una urna 7.0 que podrá costar entre 16.000 y 25.000 pesos y tendrá una vida útil de 12 a 15 años, con un sistema que le permitirá ser utilizada en todos los procesos electorales, consultas, ejercicios de participación ciudadana o elecciones de partidos políticos. Las primeras urnas electrónicas desarrolladas por los organismos públicos locales de Coahuila pesan alrededor de 14 kilos y las de Jalisco casi 30, por lo que su peso también será una innovación en el país. Detalló que el INE está fabricando un paquete de 350 urnas que, particularmente, ella impulsará para que se utilicen de inmediato en el proceso de 2023 en Coahuila y el Estado de México. El INE celebró que el voto electrónico avance como una posibilidad real a implementarse, pues reducirá los costos de las elecciones y el daño ecológico, ya que en el 2024, solo para la contienda de la presidencia, la renovación de senadurías y diputaciones, el INE tendrá que imprimir 300 millones de boletas, además de las gubernaturas en juego, congresos locales y ayuntamientos. Noticias TVT